La vedeta argentina Telma Tissot falleció este martes a los 75 años de edad, luego de ser operada por un tumor cerebral conocido como meningioma que obligó a los médicos a inducirla al coma. Del cual no despertó, la artista murió de un paro cardíaco a las 12 y 30 del mediodía a horas en el Hospital General de Balbuena, donde estuvo internada desde el 6 de diciembre, informó su amiga Rocío Delgado Güemes. Sus restos serán velados este martes en una agencia funeraria ubicada en la colonia Roma, agregó la fuente. Conoce la historia de la icónica foto de Matthew Huitrón que la llevó a la fama Rocío Delgado solicitó la colaboración del gremio artístico y periodístico con quien Telma mantuvo una relación cordial desde sus inicios con el fin de recaudar 10.000 pesos, en lugar de 50.000, para pagar los costos del sepelio. De acuerdo a un convenio que mantiene la Asociación Nacional de Actores con la funeraria, es muy triste lo que sucedió con Telma, pues ella llevaba un año sin cotizar debido a la falta de trabajo y ya no importó que hubiera cumplido con sus obligaciones sindicales durante toda su vida artística, pues así está establecido en los estatutos, lamentó la entrevistada. Mala hierba nunca muere, dijo Fernando Luján en su última aparición pública. Añadió que meses atrás tuvo una gripa muy intensa y acudió al especialista, sin embargo las complicaciones de salud la llevaron hasta una sala de terapia intensiva, en donde estuvo en coma y ya no recuperó la conciencia. Fue una mujer muy positiva, pero con mucha mala suerte, que fue engañada por algunos de quienes estuvieron a su lado, incluso una de sus parejas sentimentales. Pero hoy ya descansa, de todo lo que le sucedió, comentó Delgado Güemes, quien durante 25 años mantuvo una relación con la vedette sudamericana.